Hoy Tengo Un Día Una columna en el desierto como San Simón O como Néstia acaso intentaría no dejar jamás el lechón O pillaría el primer vuelo al Himalaya para cenecer Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío Ven, ven, ven Solo por ti, sin por ti Imán de mujer, imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Que el mundo fue y será una porquería ya lo dijo Enrique Santos Y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa policía cruel Aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto Al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel Me fugiría a Transilvania para convertirme en un vampiro Para no ver tras el espejo al bicho infame que dices serio Pero me abrazas y aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro Me tiro a tus infiernos donde habita el diablo que te recreo Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Solo por ti Sigo aquí Amén.